En el siguiente informe veamos la evolución del Papa Móvil, el medio de transporte oficial del Papa, vehículo pensado para que el sumo pontífice pueda ser visto durante su aparición en público de forma segura. Durante su estadía en Colombia, el Papa Francisco se moviliza en esta moderna camioneta, transformada en el ya famoso Papa Móvil. Está adaptada bajo estándares del Vaticano. El techo y la cabina han sido modificados. Incluye un vidrio templado sin ventanas laterales, para que el Papa pueda tener contacto con los católicos. Y no está blindado por petición del propio Papa Francisco. Pero ¿desde cuándo se acostumbra a utilizar este tipo de autos? El pionero es el Papa Juan Pablo II. En 1979 se creó el primer Papa Móvil, cuando visitó su natal Polonia. Se trató de un vehículo industrial, y sus características lo hacen uno de los Papa Móvil más impresionantes en la historia. Hasta la fecha se pueden contar 19 modelos diferentes de Papa Móvil, y es otra vez el pontífice Juan Pablo II, quien ha usado la mayoría de ellos, desde un Ferrari hasta un autobús. Pero el más recordado es este tipo Jeep, en el que el Papa iba cuando le dispararon en 1981. Se han convertido en emblema de los objetos papales de los últimos 50 años. En Colombia se han fabricado tres idénticos para movilizar al Santo Padre en su recorrido por Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Su nombre ha causado confusión en una reportera extranjera, que cubre la visita del Papa a Colombia, quien pronunció Batimóvil, el lugar de Papamóvil. El video se ha hecho viral, y ha quedado como la anécdota del regreso del pontífice argentino, por tierras latinoamericanas.